El gobierno acusó a la oposición de unirse en su contra, los trató de golpistas, el propio presidente hizo un tuit donde habla de golpistas, ¿no? ¿Quiénes son los de la oposición? Que la verdad que son impresentables, María, eso vamos a coincidir con el presidente Miley, ¿no? En esa oposición que se unió en contra del presidente están Cristina, Massa, Larreta y Carrió. Y a eso podemos sumarle también a, qué sé yo, a Pablo Moyano, Grabois, Moreno. Guillermo Moreno, o sea, estaban todos. Creo que no faltaban. Faltaba una, nada más. Vaya a saber, por ahí estaba. Estaría jugando al tenis en Independiente. No, por ahí estaba, pero no se hizo. Además está tan cambiado, ¿no? Vos me contaste que está muy, pero muy... Muy deterioro, muy envejecido. Muy envejecido, sí. Bueno, ahí... Juega al tenis igual. Sí, claro, obviamente. No se hace mucho problema por... Obviamente. Cualquiera cual tenés, juego yo. Así que cualquiera... No, pero a ver, me refiero a que es un tipo que fue condenado, que debería estar preso. Ah, eso es cierto. Eso es cierto. Y no sé si está pasándola bien de alguna manera. Bueno, el presidente Miley habló de un frente populista de izquierda. Y también el presidente Miley denunció en Twitter, o en X, una agresión a un periodista militante M, por parte de un custodio de Martín Lustó. Él lo hizo con ironía hacia Fopea. Aquí tenés la... Aquí tenés el goruta. ¿Cuánto ha sido? Ah, goruta. ¿Qué es goruta? ¿Qué es? Como un pesado, un patotero. Ah, ok. Me parece. Un patovica. Eso es goruta, ¿no? Goruta. Yo no... El doctor debe ser. ¿Vos conocés la palabra esa? No, no, me suena más orangután que goruta. Esperate un poquito, no, esperá. Vamos a buscarlo en la inteligencia artificial, ¿no? Goruta. Goruta. Yo, la verdad... Torpe, hombre de mala traza, pequeño y gordo. Parece que goruta no es una palabra común o ampliamente reconocida. ¿Podrías darme un poco más el contexto? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo le digo? Bruto torpe. Acá dice bruto, torpe, hombre de mala traza, pequeño y gordo. Ah, bueno. Bueno, eso, goruta. El diccionario del unfardo. Ah, vos lo buscaste en el diccionario del unfardo. Sí. Ah, ok. Viene del tango. Viene del tango. Viene del tango. Exacto. Ah, ¿viene de ahí, goruta? Sí. Goruta viene de ahí. Acá, mirá, le puse el unfardo y me dice, el unfardo es un argoto, jerga, tal, 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 tal. El unfardo tiene palabras como laburo, mina, no. En mi barrio hablaba de un unfardo. Está bien. Un pesado. Entonces, el goruta que dice, es un pesado, un pesado que estaba con, con este, lustó, que agredió a un periodista llamado Mariano Pérez, Mariano Pérez, lo conozco a Mariano, Mariano es un gran tipo, un tipazo, 6 y 25. Este es un montón de dinero. Y es el conseguir. Unfardo.